Este es la Fundación Maluz, la Bebería Ciudadana de Santiago de Cali, la Bebería de la Comuna 20. Estamos en el Centro de Salud y Comunitario que se construyó en 1992 en el gobierno del señor Guerrero. En el primer gobierno, pero en el segundo gobierno del señor Guerrero nos cortaron el servicio de agua acá en el Centro Comunitario. En especialidad que todos los programas aquí tienen que ser gratuitos y los políticos se tuvieron que ir de esta ilusión de manejar el Centro de Salud y Comunitario. Lo tuvieron parado unos tres años hasta que llegó el Comité Psíquico de la ERA y las organizaciones sociales se tomaron el Centro Comunitario y en represaria hace cinco años, tres meses, nos cortaron el servicio de agua potable. Y aquí se sigue resistiendo con los diferentes programas que hay, incluyendo algunos programas de la misma alcaldía, pero no hay servicio de agua hace cinco años, tres meses. Este sí lo es, sí, celebrando los cinco años, tres meses sin el servicio de agua potable. También este lado del Centro Comunitario no tiene ni vigilancia, no tiene absolutamente nada. mientras el Centro Cultural que está constituido en el terreno del Centro de Salud Comunitario tiene dos vigilantes, tienen administradores, tienen bibliotecarios, tienen todos los programas, pero acá hay programas mucho más efectivos, la verdad, donde no le cobra absolutamente a nada a nadie, hay tecnologías técnicas del SENA, hay muchos programas dentro de este espacio del Centro de Salud Comunitario. Y aquí se sigue resistiendo con cinco años y tres meses de funcionamiento de este Centro Comunitario sin el servicio de agua potable. También la noche anterior hicimos un video de cómo se recogía el agua, y lo vamos a sumar a este otro video de los cinco años del Centro de Salud Comunitario sin servicio de agua potable. Este es Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero y la Avebría Ciudadana de la Comuna Número 20, quienes en este momento grabamos los cinco años, tres meses de servicio en este Centro de Salud Comunitario de la Comuna Número 20 del Barrio Brisas de Mayo, acá en Siloé, y nos toca poder recoger el agua en estos baldes para poder hacer las diferentes necesidades, sobre todo de baños, ya que en Cali hace cinco años, tres meses, nos cortó el servicio de agua, lo mismo que la Alcaldía de Santiago de Cali, y se sigue resistiendo, acá en Siloé, en Cali, Colombia, Suramérica. Esto es constantemente cuando hay poca lluvia, se aprovecha para acumular agua, agua que nos servirá para los baños, para poder atender a la comunidad. Como ustedes pueden observar ahí, se está recogiendo el agua en estos tres tarros, tenemos otros dos que ya, la noche anterior con las lluvias se llenaron, y de esa manera podemos suplir las necesidades, y a veces los vecinos también nos dan agua, como por ejemplo la señora Marina, pero con estos, agua y lluvias, se suplen necesidades de este Centro Comunitario que le pertenece a la Alcaldía de Santiago de Cali, en Cali también, que también es propietario, y estas mismas entidades nos han bloqueado hace cinco años, tres meses, y estamos cumpliendo en este noviembre los cinco años, tres meses, de operación de este Centro de Salud Comunitario, con técnicas del SENA, con la sinfónica, con confesiones del mismo SENA, con confesiones de otra entidad que el Comité de Prelegaciones les aprobó, con los tambores de Siloé, con la emisora comunitaria, con el Centro Comunitario Sin Fronteras, que por respeto a la Junta de Acción Comunal que maneja su educación, pues tenemos la sede acá de Sin Fronteras, su educación totalmente gratuita por ciclo, y se hace en otras partes de la comunidad. Se tuvo que parar, porque la norma supuestamente no permite eso, que se tengan sedes alternas, entonces estamos en esa negociación, pero se sigue luchando, y con todos los problemas que tenemos, sobre todo el agua, seguimos insistiendo, y seguimos dando la pelea, seguimos resistiendo, con los cinco años, tres meses, del servicio, acá en el Centro de Salud Comunitario, de Brisas de Mayo, sin agua potable. Este es un centro que inició en el año 1992, y que el Comité Cívico de Laderas ha liderado por mucho tiempo, después la Fundación Nueva Luz, y todos los programas aquí tienen que ser gratuitos. Cinco años, tres meses, de la operación de este Centro de Salud Comunitario, todos los programas son totalmente gratuitos, cinco años, tres meses, sin agua potable.